Saludos cordiales PRIXLINERS del mundo si te interesa españa y quieres ver distintos puntos de vista sin adoctrinamientos sin temas políticos distintas realidades este es tu canal aquí damos nuestra opinión para que pienses reflexiones y tomes tus propias decisiones tratamos temas bastante importantes hoy vamos a hablar sobre cómo venir a españa en estos tiempos de bicho qué maneras hay como ponente principal tenemos a don josé olivares que nos va a dar una charla sobre el tema y luego pues todos vamos a poder participar os voy a saludar rápidamente por países atentos saludo a españa argentina bolivia brasil chile colombia costa rica cuba ecuador el salvador guatemala honduras méxico nicaragua panamá paraguay perú puerto rico república dominicana uruguay venezuela angola argelia eeuu unidad tobago cura sao marruecos islas vírgenes inglaterra senegal francia aruba japón túnel las tres guineas canadá alemania arabia saudita kósobo costa de marfil mali camerún rusia italia suecia bélgica ucrania suiza países bajos dinamarca portugal siria venía en rumanía hungría mozambique mauritania níger albania nepal israel irlanda zimbabue zambia filipinas haití grecia mónaco malta irán república centroafricana sudáfrica bosnia egipto micronesia somalia australia india cabo verde nueva zelanda corea del sur austria turquía y los emiratos árabes si alguno ve el vídeo en youtube o en instagram o escucha el audio en spotify y no le he mencionado su país que me lo diga urgentemente y le incluyo en la lista y a partir de ahora será saludado como hicieron todos ellos para los nuevos os diré que ellos son los invitados de hoy de la sala de zoom están en distintas partes del mundo yo soy luis todos los días hacemos aquí una reunión para aumentar la inteligencia colectiva es la continuación de la reunión que tenemos las 24 horas en el grupo de telegram hay que todos estáis invitados sin patrón y sin coste ni nada debajo de los vídeos siempre os dejo el enlace no se os olvide dar a unirse y conversar aunque en principio seáis tímidos y no queréis conversar darle a conversar que así podréis leer todo lo que estamos escribiendo entre todos las 24 horas inteligencia colectiva un grupo de personas que salimos de nuestra zona de confort unos emigramos de país otros emigramos de moneda y otros de todo también quiero poner sobre la mesa si uno viene como voluntario a españa puede trabajar creo yo vamos a hablar también rápidamente puede trabajar en globo en amazon como repartidor yo pienso que si tenemos a dos letrados los oscar en la sala don oscar padrón don oscar olgin nos lo van a aclarar también rápidamente y por supuesto otro tema que es si hago de bares y alguna escala vengo a españa el avión hace escala y puedo pedir así lo igualmente yo interpreto que sí incluso viniendo de un tercer país en el que he estado viviendo que hay algún robasueños por ahí que he visto que que no dicen esto pues no es así y por último alexander flores te vamos a responder el tema del voluntario que estás preguntando dónde encontrar voluntarios rápidamente te digo caritas cruz roja instituciones religiosas y vete el vídeo del voluntario que hicimos con max ahí tienes hasta aplicaciones para buscar voluntariado alexander flores te prometió en telegram que te respondía la corresponde pues nada sin más dilación pero antes 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 tenemos en la sala también a jorge juárez que vende su propiedad en argentina entonces todo el que tenga alguna propiedad y la quiera vender pues le vamos a acceder un rato del vivo en directo para que nos la muestre y alguien que vea el vídeo y está interesado en este caso en invertir en argentina a muy buen precio porque jorge se viene para españa pues sólo tiene que contactar con jorge adelante jorge tienes la palabra amigo todo tú no que tal buenas tardes para todos nombre es jorge juárez estoy en la localidad de wing carranco esto es en la provincia de córdoba en la república argentina bueno luis ante todo te quería darles gracias por dármelo por oportunidad de inaugurar este segmento y bueno para nada jorge este canal es para vosotros y por vosotros y lo digo con el corazón esto surgió ayer de casualidad y es muy buena idea entonces hay que tenga una propiedad estáis invitados como va a hacer ahora jorge a enseñarla las veces que queráis vale dinos para mostrarles un poquito enseñándolas mi propiedad tiene un terreno de 10 metros de frente por 30 metros de fondo no la casa se encuentra ubicada al fondo o sea que tenés adelante tenés 20 metros de patio donde se puede proyectar hacer aquellos departamentos hacer un galpón que ellos hacer hacer lo que cada uno precisa no eso ya lo verá después quien venga puedes hacer un pincho una pileta está abierto para que te da oportunidad y que puedas proyectar no bueno ahora estamos ahí vemos el cartel el cartel de que la vendes tú eres el dueño no jorge exacto sí 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 yo soy el dueño ahí está bueno también número de teléfono sí sí eso vamos a decirlo para que los que lo estudió llenen apunta el número de teléfono que lo voy a decir de viva voz porque hay gente que escucha luego esto en spotify como te pueden contactar aparte de en el grupo de telegram preguntando por jorge juárez en aquí por el teléfono de argentina lo voy a leer 0 2 32 20 0 6 59 jorge juárez lo repito número de argentina 0 2 32 20 0 6 59 es una bonita propiedad por cierto que yo os doy hacer el espacio pero yo no gano nada que estoy directamente con el propietario ellos le estoy cediendo el espacio nada más siempre el inglés que me viene a la cabeza a mí me encanta jorge y si aparte hay mucha mucha naturaleza ahora les muestro un poquito antes de ir para la propiedad les muestro como para que vean el barrio las propiedades que hay también o sea son una parte de la localidad muy pintores está muy linda mucha mucha con mucha naturaleza vos acá la mañana te levanta está todo lleno de pájaros eso es muy 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 bonito la verdad que es muy lindo esta es mi casa paterna yo yo me crié acá esta propiedad tiene 42 años de construida bueno estoy mostrando un poquito la parte que yo vendo es desde esa puerta verde hasta acá esta tapia que ahí tenés 10 metros de frente no bueno acá a la mañana te pones a desayunar a tomar nervios están todos los pájaros es muy 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 agradable bueno ahora vamos a entrar esta es la parte de el living que yo lo uso como oficina también como el taller yo a red de teléfono computadores también a que lo uso como como taller bueno aquí tenemos una de las habitaciones las habitaciones tienen más o menos 4 por 3 son grandes en amplias después bueno aquí pasamos a la cocina comedor Qué tamaño puede tener tanto la la propiedad o sea digamos el terreno como lo que es la vivienda en sí oscar la vivienda tiene unos 100 metros cubiertos 100 metros cuadrados que le damos aquí exacto y la y el terreno son 300 metros en 10 por 30 bueno esta es otra habitación la casa consta de tres dormitorios este es el principal y es el dormitorio principal cuenta con tres dormitorios bueno aquí es el baño después tiene tres dormitorios cocina comedor living patio interno que es hacia donde vamos ahora aquí este es el patio interno donde dejamos un poco todas las cosas la lavadora que se ha hecho todas todas las cuestiones y lo bueno que vos acá tenés también dos ingresos a la propiedad vos tenés un segundo jorge es que está una tan maría graciela diciendo mira maría graciela yo los en los vivos pongo lo que quiero si no te quieres pues te vas por allí aquí estamos para ayudar a los PRIXLINERS y jorge vende su propiedad en argentina y yo le he dicho yo que que puede enseñar su propiedad todo el planeta si quiere y es lo que estamos haciendo ahora vamos a hablar de otros temas pero vamos si no quieres verlo te puedes ir maría graciela no te bloqueo porque bueno porque por lo menos ha sido educada puedes seguir jorge a mí me está encantando tu casa y es muy buena idea es más invito a todos los PRIXLINERS que tengan una propiedad en cualquier parte del mundo y la quiera mostrar le vamos a hacer de 5 o 7 minutos del vivo para que la muestren porque me parece interesante y aquí estamos para ayudar me encanta tu jardín jorge perfecto y ahí tenemos maíz hemos sembrado maíz después que tenemos tomate lechuga zapallo y yo también ya puedes hacer de todo que es grande el terreno como te contaba hoy y hace un ratito lo hice vos tenés dos ingresos el ingreso principal que es este por donde entramos recién y esta puerta da al patio interno que bueno a nosotros nos vino muy bien cuando empezó todo esto de la pandemia porque entrábamos por por esa puerta verde que llegábamos al al patio interno y bueno y ahí no jorge que el precio puede tener aunque el precio vendes tu propiedad y recuérdanos en qué parte de argentina está para los que no estamos muy puestos en esto bueno la propiedad yo sé que te pongo en un compromiso pero para un poco luego ellos te van a contactar en telegrano tú puedes un poco pero así a que lo puede ver ahora o en el futuro Tendría que entrar al grupo de los PRIXLINERS en telegrama y preguntar por jorge juárez o el teléfono que hemos visto al principio del vídeo que lo hemos dicho ahora tú lo dices si quieres o dices tú vas a qué precio tenemos te lo digo para un poco avanzar el precio luís es más o menos 45 mil dólares que son alrededor de 37 mil euros y cómo se podría vender una propiedad por ejemplo un español que vea el vídeo y te la quiere comprar que está en españa eso como lo podríamos solucionar jorge que se te ocurra y mira según los comentó y meta ser se hacen los trámites a través de los consulados y ahí se podría gestionar no luego esto todo esto lo vamos a profundizar pero un poco para que a grosso modo quede dicho y si yo voy a poner investigarlo bien vale repíteme qué precio jorge qué precio ha dicho en euros por ejemplo en dólares en dólares son 45 mil dólares y en euros son 37 mil euros aproximadamente vale que serían negociables se podría negociar supongo jorge se podría negociar vale quieres añadir algo rápido para no sobrepasar un poco el tiempo luego otros días venir las veces que queráis alguna cosilla que se nos haya quedado a mí me encanta tu propiedad y me parece muy bien que la vendas y yo te cedo el canal para darte difusión aunque ahora vamos a hablar de temas de migratorios alguna cosa que se haya olvidado jorge que quieras decir por último por último luis bueno se pueden tomar cripto monedas también o sea Podrían pagar en la cripto monedas muy bueno me encanta oye por cierto os aconsejo las cripto monedas para todo a todo perfecto algo más jorge algo más que no quiero dejo mi número otra vez y la nuevamente sigue de la manera para alguien que es del exterior tiene que poner más 54 y después tiene que poner 2 3 0 2 200 659 y por último recordar la localidad en la que estoy ubicado se llama wing carranco esto es en la provincia de córdoba sobre la ruta nacional 35 va eso que en google maps el que quiera una propiedad en argentina insisto yo no gano nada con esto yo os doy visibilidad y luego encantado pues que hable con jorge juárez helado su teléfono también en el grupo de telegram preguntar por jorge juárez etc hay alguien en el chat que está que quiere comprar un coche barato en españa me parece muy bien también que lo ponga ahí hacer negocios entre vosotros clientes a mí me parece muy bien yo ni entro ni salgo pero yo os doy los pongo en conexión que hagáis networking igual que los letrados ahora van a salir los letrados pues está muy bien que hagan que ellos tengan sus asesorías o claudia etcétera vale yo deciros que yo no participo simplemente os doy visibilidad pero a la vez que os digo eso os digo que me parece muy bien que hagáis negocios entre vosotros porque el ser humano vive de eso vive de eso vale entonces que lo sepáis y a un PRIXLINER como jorge como cualquiera de vosotros tenéis una propiedad que hay vender yo sé de un rato para que la mostré jorge muchísimas gracias de corazón vale y estamos estamos en ahora PRIXLINER vamos a seguir con el tema de hoy entonces hablamos de cómo ingresar a españa en tiempos de bicho y nadie mejor que josé olivares que nos dio una charla magnífica de cómo hacerse ciudadano italiano pues nos va a dar a una charla un poco de cómo entrar como ciudadano comunitario y también tenemos otras vías para que no sea ciudadano comunitario pues josé olivares amigo tienes la palabra y vamos para adelante vale y luego vamos a hablar también de todo hay que dar cabida a todos los a todos los gladiadores PRIXLINERS adelante a mí gracias don luis gracias don luis saludos a todos yo soy josé olivares me encuentro en méxico y soy italiano por eso he estado investigando bastante sobre el tema de cómo entrar a españa en tiempos de coronavirus siendo comunitario o familiar de comunitario esta es esta información o esta plática surge a partir de que hay dudas lo digo por experiencia propia familiares que no encontraban la información en internet a pesar de que ya está posteado entonces sólo para ponernos en contexto recordemos que salió un BOE el número interior doscientos setenta el día veintiuno de marzo donde se cerraron las fronteras en españa y prohibían la entrada a cualquier persona así fuera comunitario extra comunitario quien fuera a partir de eso se fueron se estuvieron haciendo diferentes actualizaciones al BOE donde pues en conjunto con la unión europea proponían si lo iban a abrir si no si lo postergaban etcétera y para eso fue cuando salió el BOE más importante para esta plática que fue el número quinientos setenta y ocho el día veintinueve de junio donde por recomendación de la unión europea españa levantó la restricción para los comunitarios y sus familiares vale ahora la pregunta es cómo le podemos hacer porque ese el BOE es muy lindo está escrito y todo pero la cuestión es la en la práctica cómo podemos viajar a españa siendo o comunitarios o los familiares y para eso los consulados en el apartado de noticias o en el blog del consulado siempre ponen la mayoría de los consulados estuve viendo varios está el de méxico argentina colombia casi todos tienen un apartado que dice restricciones temporales de ingreso de los viajeros a españa y allí te dicen que de acuerdo a esta orden que acabo de comentar si tú eres un ciudadano comunitario obviamente español evidentemente puede entrar estamos hablando de ciudadanos comunitarios eres un familiar ya sea casado con esa persona una pareja de hechos o eres un hijo o hija de esa persona puedes entrar a españa sin ningún problema el detalle que viene también escrito ahí es que si tú eres pareja simplemente es decir no estás casado pero llevas una relación con un ciudadano comunitario también podrías tener el acceso a españa únicamente eso se realizaría por medio de un permiso con el consulado tienen que escribir el correo del consulado notificar que son por así decirlo novios de esa persona o novia y tienen que enviar una serie de documentos y bueno ya verán más a fondo en las ligas que les voy a compartir ahí por el telegram y bueno de esa manera podrían entrar también la confusión surgió a partir de que esto es un caso real uno de mis familiares entró a españa bueno antes de entrar a españa compró un boleto y quien no le permitió la entrada o en este caso salir del país fue la aerolínea porque no estaban enterados precisamente de este BOE y de esta legislación entonces y él como tampoco estaba enterado pues como quien dice perdió el vuelo tuvo que comprar otro vuelo y después del tiempo esto fue ya con otra aerolínea esa aerolínea si estaba perfectamente enterada de la legislación y no tuvo ningún problema en dejarle pasar entonces que recomiendo yo que vayan a la página de los consulados cada vez que necesiten ver si está abierto o cerrada la información inclusive antes de escribirles porque muchas veces hacemos media el consulado de cosas innecesarias y luego nos quejamos de que nos responden a los siete veces y es porque estamos saturando el consulado con preguntas absurdas que están en la misma web de ellos una pregunta muy rápida muy rápida te interrumpo en un momento porque grace está preguntando en el chat y creo que viene a tema que como se hace alguien comunitario como alguien se puede hacer comunitario así Para ser comunitario tendrías que tener por ejemplo en el caso de italianos si eres tienes familia de italiana por ejemplo un abuelo un tatarabuelo cualquier familiar en tu línea de descendencia en cuestión hay que ver tu vídeo italiano y está bien explicado que su novio es cubano no sé qué ella debe de ser comunitario interpreto hay como se haría se podría de alguna forma no entiendo la pregunta comunitaria o el novio es que no la clara dice cómo te haces comunitario un rey así tal cual dice como se hace alguien comunitario dice yo aplique y me nega y me negaron mi novio es cubano residente legal con contrato de trabajo y tengo una relación de dos años y más claro está ok pero él no es él no es comunitario él será una persona que todo como decir nosotros que nos vamos a españa pero no eres comunitario hasta que no coja isla la ciudadanía nacionalidad no soy comunitarios aunque tengáis residencia legal pues mira está claro pues pues continúa jose lo hemos aclarado entre todos bueno nada más quería aclarar eso que a pesar de que aquí en el grupo tenemos muchísima información en los consulados también la hay y eso nos aturemos es lo mismo en el grupo si preguntamos lo mismo mil veces entonces pues como que llega un poco a aburrir a los consulados y a cualquier persona la recomendación es leer y después de leer entonces ya venimos con preguntas más profundas que no estén ahí aclaradas como por ejemplo los consulados no habían aclarado que si eras un novio o una novia podías entrar a españa entonces de tanto que les escribieron con esa pregunta pusieron en su página ok a ver si eres novio de un italiano o de un español y no estás casado el proceso va a ser este y te postean ahí todo ese sí puede viajar entonces a españa en tiempos de bicho atento lo van a decir jose uno que sea novio o novia de un comunitario o de un español que es un comunitario puede viajar en estos momentos solamente solamente que es un proceso diferente porque tienen que mandar un correo como documentar su noviazgo de manera real no que justifiquen al consulado que si son pareja de esta persona y les dan una como decir un salvoconducto o un permiso de que puedan viajar con eso para los demás si estás casado y así ahí no necesitas ningún permiso simplemente con tu acta de matrimonio o tus papeles que justifiquen el matrimonio ya con eso puedes entrar perfectamente sin problema recuerdo a toda la audiencia jose los que se han incorporado tarde que estamos hablando de cómo entrar a europa a españa en tiempos de bicho en estos tiempos de bicho que no se puede viajar pero en realidad los que no pueden viajar son los turistas hay muchas maneras y jose nos lo está explicando así es y adicional a esto nada más también hay que tener cuidado que bueno no es solamente entrar a españa sino ver las demás requisitos que hay y uno de ellos es la prueba pcr que también ven los consulados en la parte de abajo ya que te hablan de si puedes entrar no y todo viene el apartado que te dice el cuestionario de salud y te dice qué países son los que tienen que llevar la prueba pcr hay una lista que se actualiza a cierto tiempo ahí viene también las fechas y pues ya con eso sabes si la tienes que llevar o no sin embargo un familiar el familiar este que les estoy contando en la historia él a pesar de que no la necesitaba la llevó y el personal de que le hizo la entrada en españa se la pidió entonces aunque aunque decía textualmente que no era necesaria entonces bueno ahí ya sería como ir un poquito más seguro recomendaría llevar la prueba de todas maneras porque muchas veces también la piden en el país de salida cuando va saliendo a lo mejor no la pide españa para entrar pero si méxico para salir o o colombia o el país que sea entonces esa era la básicamente esa era la conclusión que tengamos cuidado con la información que la investiguemos bien en el consulado antes de mandar correos y llamadas la verdad es que muchas veces ahí está solamente saber buscar si no os atures a los consulados porque estamos ahora con el tema de estudios y les estáis saturando y se van a acabar enfadando y van a responder que no y que no porque la solución fácil es decir que no puede decir que no entonces tenéis la información en telegram nos repita es lo que ya tenemos en telegram está verificado que este no es un grupo de estos de facebook de robasueños no aquí está verificado todo lo que ponemos en telegram lo verificamos de distintas fuentes pues si tenéis informado la toda esta plática de como les digo la todas los documentos van a estar en telegram para que no sea solamente lo que yo hable si no sea lado información documental más la experiencia que les dije y en la práctica el familiar vio que lo hizo así que ahí está contrastada la información de tres maneras que no está solamente hablarlo ya perfectísimo jose oye quiere se queda algo en el tintero que no nada más solamente ahora el vídeo puedes levantar la mano y tranquilamente te agradezco te agradezco un montón la exposición jose contigo siempre aprendemos un montón jose olivares le tenéis también en el grupo de telegram PRIXLINERS el que quiera hablar con él y agradablemente nos va a poner también la legislación como él dice en la que se sustenta muchas gracias jose amigo muchas gracias no gracias pues PRIXLINERS seguimos entonces para adelante ya ya veis os acabemos todos aquí y todos nos podemos ayudar cada uno su granito de inteligencia colectiva ya que tengo una propiedad pues la quiere dar al mundo a conocer pues lo veo perfecto perfecto y le va a ayudar a venir a españa estáis todos invitados a hacer lo mismo voy a ir ahora ya por orden de que habéis levanto la mano no sé si los letrados los oscars quieren añadir algo preguntar algo a postillar algo o paso ya los levantamientos de manos por ejemplo de los que el padrón que le veía aquí y ahora pasamos también a don oscar olguín alguna cosa que se nos haya quedado en el tintero don oscar amigo mío la pregunta la pregunta que usted hizo louis que si una persona que asiste con voluntariado puede atrás puede trabajar en el spa venga perfecto perfecto porque lo estaban debatiendo en telegram si si un voluntariado podía venir a españa como voluntario y una vez que está aquí en españa pues en sus ratos libres que tiene 20 horas a la semana en vez de estar viendo series pues pones a trabajar en amazon o en v yo le pregunto a don al letrado a don oscar si fíjense en el reglamento 557 en el capítulo 2 a partir del artículo 37 está explicado que cuáles son cómo aplica un voluntariado básicamente una vez un visado de voluntariado tienen que hacerlo a través de una una organización debidamente registrada en españa y que tenga un programa de interés general es que tiene mejor objetivo y hace atención a la sociedad en el artículo 42 en el inciso primero si fija expresamente que puede trabajar y puede solicitar permiso de trabajo lo dice ahí claro si usted dice que en el programa de voluntariado usted va a trabajar de 6 de la mañana pero si a 12 mediodía me dispondrá entonces en las horas que no está haciendo perfectamente perfecto de nos queda queda super aclarado hay otra pregunta también que le he hecho ahora también le pido la opinión a don oscar olgin que no son los dos letras que están ahora en la sala que si hay un por ejemplo un alguien vuela a españa y quiere pedir protección internacional luego aquí si su vuelo ha hecho escala eso no le afectaría no verdad le pregunto don oscar los dos venga espera busca oscar olgin si no porque hay que participar los dos si yo es de visibilidad a todos prilines adelante don oscar olgin tiene usted también la palabra don luís buenas tardes no en la persona que hace escala y va a pedir así lo no tiene ningún inconveniente eso no es una causal para decirle que le van a denegar el inicio de trámite porque haya solicitado desde otro país donde hizo escala porque haya hecho una escala el vuelo no tiene nada que ver aunque la escala si haya sido larga no dos letras en la sala tenemos que más a la escala verdad cuando traje cuando está eso se llama en tránsito entonces qué pasa cuando estás en tránsito no hiciste procedimiento migratorio ni ingresas de ese país como el hecho que tú tengas el aeropuerto en la que ha ingresado al país estás en la zona de tránsito pero aquí incluso me pongo yo en él me pongo ya que hasta me sellan el pasaporte medio que se voy a hacer una escala larga y una nevada como las que está cayendo ahora en madrid excelente hay una nevada me tienen ahí un día y o dos ahí en el aeropuerto esperando pues chicos aunque me hayan puesto el sello y cuando llego aquí a españa a pedir la protección internacional si me preguntan lo digo mire es que me quedé incomunicado hay dos días en el aeropuerto de no sé dónde y no pasa nada PRIXLINES de verdad lo que lo que sí rige la disposición europea es lo siguiente si usted hizo una petición en un país de europa ok para que tienes que continuar donde solicitarse la primera vez ok pero si hace la petición no sea el avión aterrizado y además recordar una cosa letrados que saben ustedes muchísimo más que yo por supuesto pero la úrsula von der laden que no sé cómo se pronuncia la jefa está de la comisión europea dijo que el pacto de dublín que había que cambiarlo y que alguien por ejemplo que pide asilo en alemania que ahora se tiene que quedar clavado en alemania porque ha pedido asilo no porque el avión ha hecho escala y no entiende el alemán y no puede venirse a españa eso lo van a modificar si no lo están ya modificando para que se pueda mover por europa y se pueda cambiar de país en la actualidad en la actualidad existe un procedimiento que se llama reasentamiento pidió un asilo caso que estaba diciendo en alemania y no logra para el día alemán y no haya como un ser pase y tienen parte de su familia en otro país usted puede solicitar el procedimiento de reasentamiento que el que es valió internacional Pues mira ya que están los dos letrados aquí en la sala los oscar don oscar padrón y don oscar olguín así a nadie se le va a olvidar Les hago una pregunta a los dos me respondí los dos por el orden que queráis porque el otro día llovía a dos robasueños que decían que hay que le de gane de ganar el asilo que que pidiera directamente que hiciera directamente el recurso de reposición que nada de hacer el recurso o sea el perdón que hiciera directamente el contencioso administrativo que nada de hacer el de reposición quiso ir a perder el tiempo que fueran a ellas les faltaba decir venir a mí que os voy a cobrar y hacer el de el contencioso yo pregunto por qué no hacer el de reposición que eso no me cierra que luego puede hacer el contencioso administrativo y encima estoy ganando tiempo que es de lo que se trata de ganar tiempo me responder por el orden que queráis porque creo que es un tema que a toda la audiencia le interesa mucho cuando nos deniegan el asilo me hago un recurso yo solo incluso de reposición que parece que les fastidiaba mucho que lo dijéramos porque sabéis que el recurso de reposición se lo puede hacer uno mismo uno solito y luego si me lo deniegan o no me lo admiten ya me voy al contencioso que ya necesito un letra o entonces quién 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 dice lo primero don oscar padrón o don oscar olí que quiera bueno a ver con recurso con respecto a ese recurso de reposición lo que yo tengo para decirle a las personas es que o sea como es potestativo entonces pues creería yo que hay abogados que eran pues que no vámonos al contencioso porque de una vez coro y el recurso de reposición de pronto pues no necesita abogado cierto pero yo creo que nosotros como abogados también tenemos un espíritu de digamos de solidaridad y de ayudar y orientar a la gente porque no abogados PRIXLINERS que son ustedes que ante todo ayudan luego también tendrán sus negocios normal y lógico para eso pues trabajamos y como abogados pues lógico que nos llega un cliente de eso pero pero no nos carol y antes es hacer los horas bien al cliente y si tiene una posibilidad si verdad es recomendable primero el claro el de reposición no usted recomendaría ir directo al contencioso yo leo nunca nunca jamás porque el recurso de reposición le va a dar una oportunidad más si el recurso de contención administrativo es una oportunidad el recurso de reposición es otra oportunidad que le está dando la ley en la ley 39 2015 diciéndole reponga si usted no está de acuerdo con esa decisión y esa decisión puede ser modificada aclarada o revocada y en el peor de los casos hemos ganado tiempo hemos ganado unos mesecitos ahí ya y además estaba un poco el de el debate ahora le pregunto a padrón de los de si me niegan el de reposición cuánto tiempo tengo para el contencioso porque acordaros que aquí el objetivo primer es llegar a los tres años para pedir el arraigo social don oscar padrón que hablamos el otro día verdad con otro letrado con juan aclárenos lo que yo creo que esto no quedó esta parte de los plazos un poquito y lo que usted quiera añadir si un poco un poquito para cerrar a la pregunta o sea no o sea tú no vas a decir mira me voy a suicidar porque me voy a morir tú intenta todo lo todas las posibilidades que tienes a tu mano entonces coye el que te vayas directamente un contencioso y si pasa por lo administrativo o sea mi forma a mi modo de ver es una locura agota porque tú no sabes lo que tienes que pedirlo y no sabes si te lo va a dar y te va a salir mucho más económico más expedito y y puedes obtener el objetivo en cuanto a la a la noticia cuando el silencio administrativo tú puedes recurrir y pueda y ahí aplica el silencio administrativo negativo que si no te responden en los tres en los 30 días siguientes se entiende que te lo negaron pero cuando vas a recurrir está si es verdad está la ley 29 que es la ley que regula la jurisdicción contencioso administrativo y fija que si no hay manifestación expresa o no te notificaron expresamente tú puedes tener hasta seis meses para este procederá Al contencioso o sea vamos dos letrados en la sala acabamos de ganar seis siete meses fácilmente aparte de una de una oportunidad como dice de un alguien una segunda oportunidad para que jugarnos la una carta si tenemos dos cartas y para que no esperar más tiempo eso se lo digo a las robasueños que decían este tema sin nombrarlas que ya tampoco nos nombraba pero aquí lo importante es ayudar al ciudadano y por supuesto que es potestativo si uno no quiere recurrir como si no recurre nada también muchas veces decir hoy si no recurro nada que pasa pues te me quedo irregular no es un delito en españa pero no vas a poder conducir por ejemplo pues si quieren ustedes añadir algo más óscar padrón oscar o bien y si no pasamos a las preguntas no sé si algo se ha quedado en el tintero de esto que hemos tratado y si no vamos ya las preguntas de los invitados de zoom como no perfecto vale pues vamos a ir entonces a las preguntas muchas gracias a los dos ahora seguimos contando con ustedes entonces voy por orden de los que habéis levantado la mano el primero que está en las a levantar la mano es mario 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 a lópez adelante mario activa te el audio y haz tu pregunta tu aportación a la inteligencia colectiva aprovecho aprovecho a la audiencia para pediros un like si os aportamos valor es muy importante porque el like hace que el algoritmo vea que esto es interesante el algoritmo de youtube y se lo muestra a más personas que lamentablemente no tienen buena información como esta y caen en manos de robasueños prilines aquí no hay ningún gurú pero desde luego no somos robasueños y entre todos contrastamos la información no tenemos que estar todos de acuerdo por supuesto que no pero del debate sale la buena información pues mario tienes la palabra amigo dinos dónde estás dónde te encuentras y lo que podamos ayudar A la audiencia Hola y hola a toda la comunidad pues tengo una consulta yo te había comentado en el grupo de telegram que ya tenía mi libro de familia pero la realidad es que bueno va en trámite apenas y lo que estoy tratando de hacer es como adelantarme a saber cuáles son los pasos que siguen para para poder hacer para poder trabajar en tu libro de familia vamos a ir por partes donde donde te encuentras ahora mismo para la audiencia y que todo el mundo en la ciudad en la ciudad en la ciudad de méxico estás en méxico y quiere venir a españa supongo no tu objetivo es venir a españa y eres mexicano en el mar y quiere seguir el libro de familia está en trámites y porque mi esposa tiene la ciudadanía española por por parte de su mamá entonces y está en el trámite Pues voy a dejar uno de los dos letrados por ejemplo oscar padrón por ejemplo si le quiere ayudar don oscar padrón a escuchar la pregunta tiene el libro de familia pues le dejo que le responda el letrado claro mar fíjate en trámite libre de familia Tienes que terminar el procedimiento en el cual se le reconozca a tu esposa ciudadana española que una vez que ella ciudadana española como tú eres su esposo ella te va a hacer una extensión a ti en el término de sacarte una una tarjeta de Comunitaria como esposo y nada puede viajar a españa que tiene que justificar ella medio en medios de vida ok para que se pueda mantener en españa o que tenga un contrato de trabajo en españa y es válido como requisito para que pero don oscar una pregunta muy rápida si la mujer es española aunque puede venir no aunque no tenga ella todavía tenga el procedimiento reconocimiento nacionalidad está en el procedimiento No sabía yo ese detalle Perdonarme mario quieres preguntar algo más que tienes a dos letras en la sala aprovecha de de hecho de hecho ya aquí tiene la ciudadanía española Pues si tiene hoy tienes un poco mal el audio mario si tiene la ciudadanía española que me corrija don oscar ahora mismo puede venir vamos aunque no tengábamos nada aunque no tenga nada de nada Es así no la la duda que también tenía era con respecto cuando yo llegué allá a españa sé que hay que empadronarse luego conseguir un día y luego tenía ahí una duda sobre una tarjeta que se llama o bueno un documento se llama pie que es la tarjeta de identificación española o de extranjero Tienes que ver los vídeos como se trae un poco mal y veo que no has visto mucho los vídeos te ves un poquito los vídeos y 20 ahora un día de esta semana vale mario pero vamos va bien encaminado amigo es que tenemos que un poco que moverlo todo vale pero vas muy bien encaminado vale mírate un poquito los vídeos que tienen relación con tu tema y ya luego las dudas que te queden vuélvete por aquí cuando quieras por cierto a los nuevos que acabáis de entrar os digo una cosa levantar la mano virtual si queréis hacer preguntas o aportaciones muchas gracias de mario hay una manita virtual que la levanta y si me salís aquí en la lista y os voy dando paso por orden vale voy a para que os dé tiempo a todos pues ya paso al siguiente Mike kelly si lo digo bien michael y su vero adelante michael y activa el audio y para adelante uy 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 te ve a ver a ver michael y venga adelante Ahora si me escuchan ahora sí Muy buenas tardes soy michael y de venezuela bueno estoy un poquito como preocupada porque compré boletos para el 18 de febrero como turista y se la reserva en el hotel y también adquirí el seguro pero estuve leyendo y viendo vídeos del señor luis y me dice que estuve leyendo también aportaciones de telegram y me dice que como turista no voy a poder entrar yo no lo digo michael y lo dice la unión la o dice la unión europea estás en escucharme una cosa o sea estás en venezuela ahora mismo no Donde estás estás en venezuela y si yo estoy en venezuela compré con conexión a bojota de bojota madrid vale pero físicamente estás en venezuela ahora sí claro a ver prilines y no lo digo yo no lo dicen los de telegram lo dice la unión europea que ha sacado una lista que de turista no puede venir aquí nadie a europa vamos a volvo cuatro países contados de turista en principio hasta el 30 de enero en principio y recién me estoy enterando pues yo no no te preocupes yo te lo aclaro escucha más como como es tu nombre dímelo tú por fin para que me da el mike el pues mira te lo digo yo para ti para toda la audiencia es un tema importante la unión europea cada cierto tiempo sacó una lista de los países que pueden volar a europa entre ellos es para esa lista la va actualizando la última casa que ha dicho que hasta el 30 de enero que vamos que no puede volar aquí casi nadie de turista de iberoamérica yo creo que nadie vale entonces qué pasa que hasta el 30 de enero de turista podemos venir pero hay otras maneras que se puede venir no la voy a decir aquí para no hacer spoiler pero meteros en tele aparte de lo que nos ha dicho jose de siendo familiar comunitario o novio comunitario ahí podéis venir tú tienes algún novio algún familiar comunitario michael y no 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 de hecho no tengo a este digo rápidamente para ti para toda la audiencia pero no quiero hacer spoiler es de turista hasta el 30 de enero olvídate y no quiero ser roba sueños pero salvo que controlen el bicho muy rápido y nos controlen o sea y no vacunen o algo así a toda europa aquí rápido igual luego hacen otra prórroga porque llevan así con el gato y él parece la zanahoria del burro que le van poniendo la zanahoria nos han dicho el 30 de enero luego llega el 29 de enero y no dicen hasta el 28 de febrero y van así un poquito a ver ya cuando acaba pero bueno mientras o con un novio una novia española un marido un marido esposa español o europeo como ha dicho jose o hay otras con estudios con una visa puedes venir y la visa más sencillita es la de estudios esa es la más sencilla hay otras visas El que perdón No le escucha muy bien la visa más sencilla la más la visa más sencilla en la de estudios incluso hay alguna manera más sencilla pero esa nos quiero hacer después de PRIXLINERS pero la más sencillita en la de estudio mete estás en telegram verdad michael y estás en telegram que se te va se te va un poquito la voz no pasa nada métete en telegram que te ayudamos ahí ahora mismo por cierto el que había el vídeo y no está en telegram debajo del vídeo nos dejó el enlace si os urge mucho lo ponga en el chat o en los otros vídeos lo tenéis y es muy importante que entréis es gratis nos cobramos patrón ni nada estamos 9.000 PRIXLINERS apuntados 7.000 conversando hay 2.000 que se nos olvidó darle a conversar darle a conversar cuando entréis unirse y conversar aunque no vayáis a conversar aunque seáis tímidos porque lees todo lo que hablamos métete michael y lee ahí en telegram que te vamos a ayudar que hay maneras que puedes venir desde venezuela sin tenerte que esperar a enero vale y no digo más porque tampoco quiero crear spoilers vale me has escuchado michael por telegram telegram mete tal telegram que te orientamos que se te oye muy mal vale por el ancho de banda que hay allí con venezuela vale venga michael y vale un beso fuerte ok hasta luego a ver le toca carlita muchas gracias a michael y venga carlita carlita que vamos mal de tiempo venga carlita para adelante te quiero escuchar activa del audio carlita bueno para llamada para el avión para el siguiente mientras carlita despierta wilmer wilmer durán Actívate el audio ahí está wilmer muy rápido ha sido perfecto así quiero todos quiero embarcando a todos así rápido como ha hecho wilmer adelante amigos donde te encuentras saludos cordiales muy buenas saludos saludos cordiales me encuentro en valladolid y vamos se me encuentro en españa se te escucha perfecto muy bien perfecto de la española y tengo una pareja que ya ha hecho pareja de hecho con ella ella es de honduras y quiero y su madre está ya en españa pero está No está en situación irregular como quien dice quería saber si había manera yo por ser el yerno de hacer alguna manera para para facilitarle a ella la tarjeta vale y wilmer has dicho que tú eres español no si yo tengo nacionalidad española sí mira yo como tenemos a dos letrados en la sala y no sé si alguno más que te respondan ellos directamente tú quieres Ayudar a tu pareja y a la madre interpretado también no si mi pareja ya tiene pareja de hecho y ella le han tramitado la facilitado todo para la tarjeta y ahora está ha ido a la comisaria y todo ya le va a salir el tío claro y ya está la idea sería a la madre ahora oye wilmer una pregunta rápida mientras los letrados se preparan para ayudar a la madre de su pareja de hecho cuánto tiempo os pidieron demostrar que eres pareja de hecho hay en recuerda no sé en qué comunidad estás por cierto estoy la comunidad de castilla y león en castilla y león cuantos pidieron porque como varía un poco y en la comunidad de castilla y león son seis meses seis meses que bien que rápido oye que en cataluña me parece que son dos años está genial está genial y madrid creo que es un año seis meses en castilla perfecto si llevábamos ya mucho tiempo y digo yo pero si en seis meses nos dan esto porque no nos hemos apuntado a la solicitud falta de información wilmer por eso os pido tanto que lo digáis a tres personas cada uno por favor cada uno que vea este vídeo que se lo diga a tres conocidos claro mira wilmer en seis meses pero bueno lo importante es que lo habéis hecho entonces ahora como ella ya tiene digamos ya lo va a tener todos los papeles tu novia cómo ayudar a tu madre es así la pregunta verdad pues venga don oscar padrón don oscar o bien quien le quiere quiere responder alguien por ejemplo Padrón venga a mí me da igual Venga adelante de nuestra padrón ayudemos a wilmer en la figura de reagrupación familiar si podría ser extensible a la madre de tu esposa lo que tienen que revisar ahí varios elementos que están en el reglamento en el 557 qué condición entonces hay que ver la edad de la señora si la señora depende económicamente de su hija cuánto tiempo tiene que la señora en españa a wilmer ella ella estaba en trámite de arreglo social pero el arreglo social está siendo muy difícil de conseguir porque ahora con la situación y encontrar trabajo complicado lo del arreglo social pero ella ya tiene aquí los tres años largos pero cuantos años tiene la señora la señora tiene 43 no es una señora que es una niña esa es una chavala wilmer es una chavala que se asome que se asome que la ayudamos ahora mismo no hijo y no vayas a hacer eso o sea ella que saque su 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 residencia particular ella es muy joven y así ella está independiente sigue con el arraigo y más si ya tiene tres años ya tiene el derecho adquirido lo que pasa que ahora con la situación es complicado encontrar trabajo pero wilmer os habéis visto espera don oscar wilmer os habéis visto el vídeo de arraigo y social sin contrato eso wilmer a la otra parte para estudiar wilmer a veros el vídeo de cómo conseguir arraigo social sin contrato de trabajo y mañana pasado te vienes que seguimos arraigo social si le sirves de aval a tu suegra si puede ser venga y así nos da tiempo a todos wilmer arraigo social y lo hicimos novedades arraigo social está por aquí abajo que precisamente lo hicieron wilmer por el bicho porque como era difícil ahora con el bicho hay una posibilidad que se puede hacer el arraigo social sin que tenga un contrato de trabajo venga vale mirarnos el vídeo y lo metí cualquier día y la con las dudas vale y vamos para ante venga muchas gracias a wilmer a ver luciano sorias te toca luciano venga Venga luciano jorge te están llamando ya para la casa te está ya sonando whatsapp las ofertas te están lloviendo Hay que quieran de propiedades que conecte cuando quiera con el canal yo lo hago sin ánimo de lucro que sepáis pero es una manera de ayudar a todo el mundo venga quien le tocaba a luciano no venga adelante luciano amigo os pido ya brevedad para que dé tiempo a todos venga venga amigo como están como están todos quería hacer una aportación resulta que bueno actualmente para los que no saben hay muchos que somos descendientes de españoles y actualmente se está tratando quería informarles para el repito para los que no saben actualmente en el parlamento español una ley que posiblemente pueda ampliar digamos el rango de la adquisición a la nacionalidad española que hoy está un tanto restringida creo que solamente de padres a hijos y hasta nietos menores de edad si mal no recuerdo ya me van a corregir los letrados pero aparentemente si dios quieres y se aprueba este año llegaría hasta bisnietos de españoles de origen así que nada simplemente contarles para los que les interese para que sigan sigan de cerca porque hay por lo que se dice hay muy buenas posibilidades que se apruebe este año entonces para que busquen documentación partidas de nacimiento de sus abuelos bisabuelos españoles como para que lo tengan en cuenta simplemente eso quería me encanta el luciano cuando aportáis me encanta cuando venís oye que quiero aportar esto o sea un aplauso para ti luciano también está muy bien pero ya cuando venís a aportar un aplauso para luciano vamos para el siguiente muchas gracias adelante susan noelia gutiérrez muy rápido para que os dé tiempo a todos venga susan adelante dile a toda la audiencia nueva dónde estás susan hoy no te veo con la mecedora paraguay Ella sus amplias atentos quería quisiera consultarle algo a los letrados tengo un una pregunta que hacerles yo y hace diez años hice una rectificación de apellido y ya estoy en proceso de cambiar todos mis documentos ya prácticamente lo he cambiado todo ahora lo único que me falta es mis títulos para postillar lo que yo quería preguntarle a ellos si es necesario que yo cambie o lleve la sentencia no más en el la embajada de mi país Oye pero esta pregunta va a ser largo el trámite Vale claudia estás en la sala claudia está está en más de asesora de claudia y hola luis venga claudia responde pero muy rápido es que a los letrados me da miedo porque ya se comentó la pregunta va muy dirigida es a los letrados va para los letrados la pregunta pues venga los letrados adelante Oscar o guiño don oscar padrón fíjate ahí hay que ver cuál es la rectificación que estás haciendo si es por un problema de una sola letra o fue porque hay que ver cuál es la rectificación es una sola letra que estaba mal ok yo he logrado resolver en que me reconozcan títulos de una persona con una fe jurada y y en esa fe jurada la anexo la la sentencia y me han aceptado pero eso depende del que esté atendiendo porque la sentencia ya lo tengo El juicio ya está concluido por eso podría podría ser que esos títulos una sola letra con una fe jurada mireta y anexas la sentencia ante la autoridad del ministerio depende del que te reciba Ok muchas gracias muchas gracias dan oscar sigo parante que no da tiempo a ver esmente por el mes no tiene la mano levantada no creas que creía que la tenías levantada pero vale no y creía que era por alusiones como te mencionado dos veces si quieres levanta la ismet y boni te toca y boni Buenas tardes te pido mucha brevedad que si no lo da tiempo nos quedan cuatro minutos por ahí venga y boni Cuenta parte lo que no tiene ahorro y parte alguna propiedad que te genera ingresos mensuales si Esto te puede usar Si si alguna alguna don oscar si no es si verdad si ya está pasamos a otra pregunta si preguntas no no estamos en la recta final preguntas rápidas si los saldos que tengamos usado de tarjeta de crédito te lo diría y eso no sabía yo si adelante venga seguimos para adelante que estamos todos los días le toca a douglas muchas gracias simones douglas pere venga douglas adelante carlita no me haga ruido no me haga ruido carlita adelante yo no soy Douglas pere venga carlita carlita pregunta yo estoy en perú soy venezolano tengo residencia que en perú pienso irme españa a gusto consultor aerolínea tengo pasaporte venezolano tengo pasaportes españoles español ha dicho douglas y pasaporte venezolano y el pasaporte español como cinco miembros de familia mi esposa mis tres hijos y yo mi esposa y mis tres hijos son venezolanos con nacionalidad española y yo no solamente nacionalidad española puedes volar directamente a ver directamente o sea espera que le digo a óscar olguín estás en la sala que sé que tienen mal el wifi es que lo que no se ojo o josé olivares incluso ella me conecte venga puede ingresar él es español su mujer y su mujer y sus hijos son venezolanos pueden venir verdad al contrario por todo español los mis hijos y yo soy venezolano tú eres el único venezolano pero puedes venir igual porque de su esposa a su esposa vamos alguien me corrige óscar olguín óscar padrón si no es que si también no sí claro en cualquiera de los casos puede ingresar puedes ingresar son los bichos sin bichos puedes ingresar el tema es la aerolínea como tengo los tipos de pasaporte en la aerolínea no me define con qué documento debo yo registrar el boli si puedes con el español mejor yo creo porque vienes a españa se van a abrir más las puertas y bien en el extraño Padrón que dice también olvidé llevar que no olvide llevar el acta de matrimonio apostillado acta de matrimonio apostillado duglas te está diciendo jose es más fácil para un comunitario que para un mismo español porque tiene que registrar el matrimonio en el consulado cuando por ejemplo si tú eres español y te casas en no sé en venezuela tienes que registrar ese matrimonio en el consulado y tener ese registro para llevarlo en cambio si eres extranjero europeo pues nada más te casas y tu acta de matrimonio la llevas apostillado eso es lo que nos escribió el consulado de hecho nosotros tenemos ya el libro de familia con el 20 vamos ya mismo en el primer puedes venir duglas venga como entre a perú con documentos venezolanos escuché que no quiso ser la roba sueños por favor sueños dudas a tres personas decírselo a tres personas que roba sueños michael muchas gracias dudas participa cuando quieras como a todos adelante michael adelante me caché con la roba sueños es que luego queda ahí que queda el pozo michael corre que vas a ser el último venga michael pues nada teresa su es con teresa su es con habla que tienes el audio activado venga teresa donde estés Buenas tardes de colombia mucho gusto para todos mi nombre maría teresa su school mi pregunta es yo tengo un boleto que compré prácticamente hace ocho meses como turista pero hoy estuve con ustedes en telegram y vi lo de los cursos No hagas spoiler que entonces viene todo el mundo PRIXLINERS el que quiera información de esto tiene que ir a telegram hay limitaciones teresa eso en el zoom en privado si quieres mi pregunta es yo puedo hacer el curso y lo programó por un mes y vuelvo y lo hago sí sí puedes la respuesta es que sí PRIXLINERS tengo que cerrar el vídeo muchas gracias a teresa muchas gracias a todos los que habéis participado a ver si jorge vende la casa una buena propiedad en argentina muchas gracias a todos los que veis el vídeo tanto en directo como los que lo veis luego agradezco mucho vuestros comentarios en los vídeos a la inteligencia colectiva suman muchísimo vale ponerlos por favor mañana seguimos en directo vale muchas gracias a todos